¿Qué tal? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Voy a hablarles acerca del Programa de Apoyo a la Internacionalización. Sé que algunos de ustedes ya tienen conocimientos acerca del programa, ya saben de qué se trata y más o menos en qué consiste, pero hoy les quiero dar unos pequeños lidiamientos. Primero, anunciarles a las empresas que el día de ayer se aperturó la convocatoria al Programa de Apoyo a la Internacionalización. Ustedes pueden ingresar ahora al sistema en línea y registrarse para poder participar en esta convocatoria, que va a tener como fecha máxima de presentación de propuestas hasta el día 14 de noviembre. Bueno, les voy a brindar algunos alcances acerca del PAI. El programa lo que busca en realidad es motivar, incentivar y promover las exportaciones de las empresas, ya sean empresas que hacen exportaciones de manera recurrente o no recurrente, a mercados internacionales. ¿Qué es la importancia? Bueno, nosotros contamos con 25 millones de los 100 millones del fondo MIPIME. Y este monto se otorga como fondos no reembolsables a las empresas que ganen el concurso. Ustedes tienen cuatro modalidades para poder participar y este fondo es operado por el consorcio operador ADEX y SwissContact. Dentro del programa PAI tenemos cuatro modalidades concursables. La primera modalidad es de potenciamiento de las exportaciones. Esta modalidad está dirigida para empresas que no son exportadoras habituales o, en el caso o en su defecto, a empresas que exportan de manera habitual pero que quieren incursionar en nuevos mercados. El fondo de financiamiento para esta modalidad es de 70 mil soles de fondos no reembolsables. En la modalidad 2, que es la modalidad para alianzas estratégicas y licitaciones, tiene un periodo más o menos de ejecución de nueve meses y está dirigida, sí, para empresas exportadoras recurrentes, porque dentro de la línea de los requisitos se exige que las empresas hayan exportado en los últimos dos años. Y el monto de financiamiento para esta modalidad es de 124 mil soles y el periodo de ejecución, como les decía, es de nueve meses. La modalidad 3 está dirigida para empresas de franquicias. Esta modalidad tiene un periodo de ejecución de 18 meses y está orientado para empresas que ya están consolidadas en el mercado, que tienen uno de los requisitos mínimos es que la empresa tenga otro local o que ya hay franquiciados o marcan en el extranjero y el monto de financiamiento es de 119 mil soles. Y la modalidad 4, que es la modalidad de implantación comercial, tiene un periodo de ejecución de 15 meses y esto sí está dirigido para empresas que ya son recurrentes en un mercado y lo que buscan es poder atender la necesidad desde el mercado de destino. ¿Cuáles son los requisitos que las empresas necesitan para participar en el programa? El primer requisito es que tengan el RUC activo y habido. Ser una MIPE. Con iniciar una MIPE, ¿qué quiere decir eso? Que sus ventas se encuentren entre los 60 UITs y los 2.300 UITs. Que la empresa no tenga deudas coactivas. También no encontrarse inmerso en ningún proceso concursal. Quiere decir que no hayan sido sancionados por la OCEP por algún tema de mal desempeño. También en el caso de contar, las empresas no deben contar con clasificación mayor al CPP. Es decir, que dentro del sistema financiero deben estar limpios, no deben tener deudas atrasadas ni deudas sin pagas. Y no haber sido reportado por ningún banco. También no haber sido sancionado por un mal desempeño de proyecto culminado. Y todas las empresas que deseen participar en el programa de apoyo a la internacionalización deben realizar su test de potencial exportador de PROMPERÚ. Tampoco que no hayan tenido ninguna inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado. Y otras que pueden establecer en el concurso. Por ejemplo, otro de los requisitos que se solicita para las empresas que hacen productos procesados, que sean del sector agroindustrial, es que estas empresas cuenten con la habilitación de planta acreditada por DGES. Y bueno, y en el caso de las que son del sector pesca, pues no, la correspondiente que es por Sanipes. Aquí más o menos podemos ver un esquema de lo que es las modalidades concursables. ¿No? Y cuáles son las ventas anuales mínimas, que son las que les expliqué hace un momento. Los años mínimos que tienen que tener constituidos. Por ejemplo, en la modalidad 1, se pide que las ventas que estén entre 60 y 2.300 suites, que la empresa tenga mínimo 3 años de constituido, que haya registrado exportaciones en al menos 2 años. Por ejemplo, si yo soy una empresa MIP, que quiero participar en el programa PAI, exporté en el 2011 y después exporté en el 2015, ¿puedo participar? Sí, porque en esta modalidad no se pide necesariamente que ustedes hayan exportado de manera continua o que hayan exportado en los dos últimos años como sí se exige en la modalidad 2. También es que hayan, bueno, en el caso de las empresas de la modalidad de servicios, lo mínimo que se pide es que tengan dos años de constituido y que hayan realizado una exportación. Otro tema que me gustaría comentarles es que en el tema de la validación de las exportaciones, no necesariamente se exige que la empresa haya exportado a través de la vía regular. Existen varias modalidades de exportación, como son las exportaciones a través de courier, como son los exportafáciles o las exportaciones a través de la modalidad de simplificada, que ustedes también pueden presentar como sustento para poder participar en el programa. Dentro de la modalidad 2, las ventas mínimas que se piden es de 100 uites hasta 2.300 uites. Hay que considerar que la base imponible es del año 2017 y es de 4.050 soles. También se pide que tengan cuatro años de constituidos, que hayan registrado exportaciones aquí sí en los últimos dos años. Y en el caso de servicios, los requisitos son iguales que en la primera modalidad, que tengan dos años de constituido y que hayan registrado exportaciones en el último año. Ahora, en el caso de la modalidad 3, se pide que las empresas estén vendiendo entre 150 uites y 2.300 uites, que tengan ocho años de constituido. Bueno, y en esta modalidad de la modalidad de franquicias, si no se solicita que la empresa haya realizado exportaciones. Y para la modalidad 4, que hasta este año es una modalidad que se va de manera conjunta, porque a partir del próximo año tenemos muchas probabilidades de que esta modalidad las empresas puedan presentarse de manera particular. Ahora sí se pide que se vayan en un grupo de tres empresas, pero sí es de considerar que los 300.000 soles, que es el fondo no reembolsable, se entrega por cada empresa. Las ventas mínimas son de 200 uites y las ventas máximas, 2.300 uites. El tiempo de constitución es de cuatro años y que hayan reportado exportaciones en los últimos dos años. Y para el tema de las empresas de la modalidad de servicios, que tengan dos años de constituido y que hayan reportado una exportación como mínimo en el tema de servicios. Ahora, para hablar un poquito acerca del PAI, lo que nosotros buscamos como programa es de verdad motivar a las empresas en participar en este corte, ¿no? Que ellos participen y que presenten una iniciativa de internacionalización para que ustedes puedan verse beneficiados a través del fondo. Y a través de este fondo ustedes puedan realizar muchas actividades de promoción comercial que son importantes y que son indispensables para el crecimiento de las empresas. Ahora, por ejemplo, en el caso de la modalidad de franquicias, hay algunos otros requisitos adicionales que se exigen dentro del programa, que es contar con un manual de franquicia circulante y contar con por lo menos una filial local o como franquicia en un año de funcionamiento como mínimo. Y también contar con marca propia registrada, ¿no? Y en la modalidad 4 se exige también haber registrado exportaciones al mercado de destino que se desea implantar. Porque como esta modalidad va un poco más allá y lo que se espera es que las empresas se constituyan en un mercado de destino determinado, si se busca que las empresas ya sean recurrentes en el mercado donde va a internacionalizarse. Si yo quiero hacer una implantación comercial en Estados Unidos, por ejemplo, yo necesito haber exportado de manera recurrente al mercado americano y registrar exportaciones de manera recurrente al mercado, o al menos en el último año. En la modalidad de potenciamiento de las exportaciones es una de las modalidades, por decirlo así, dentro de la línea que tiene los requisitos mínimos accesibles, que se piden, ¿no? En esta modalidad el fondo te va, este, te damos como fondo no rembolsable 70 mil soles. Aquí se habla de dos componentes, ¿no? Componente 1 y componente 2. Para comentarles un poquito, en el marco general del programa, el programa lo que busca es desarrollar un planeamiento estratégico amplio de la empresa, en la identificación del producto y el mercado. Entonces, la modalidad del, o sea, en todas las modalidades vas a encontrar dos componentes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes presentaran su iniciativa de internacionalización y esta fuera aceptada, aprobada y ganadora, ustedes comenzarían con la ejecución, primero, del primer componente, que es la elaboración del plan de internacionalización. Aquí, en esta modalidad, en esta parte, se trabaja de la mano con un tutor exportador y se elabora el plan. Este plan, este, más o menos, de elaboración tiene unos tres meses y lo que busca es fijar los hitos, los objetivos, hacer el análisis estadístico del mercado al cual se van a dirigir, hacer la inteligencia comercial, la identificación de compradores, hacer una agenda, identificar a qué ferias la empresa podría ir. Y también les comento algo, el fondo, si bien es cierto, está orientado para actividades de promoción comercial, no se limita, ¿no? Ustedes pueden elegir hacer una feria internacional, como tranquilamente hacer una agenda de negocios, participar en una rueda, X actividad. No necesariamente tiene que ser delimitado en una sola actividad. Pueden hacer varias al mismo tiempo, pueden aprovechar una actividad para hacer la otra también. Entonces, en el primer componente del programa, del financiamiento, es por 16.000 soles. Y en el segundo componente del financiamiento, el programa es por 54.000. En ambos casos, las empresas también ponen una contrapartida, que solamente puede ser monetaria. En el caso del componente uno, el fondo te da 16.000, y las empresas ponen 4.000 soles. Y en el caso del componente dos, el fondo te da 54.000, y las empresas dan 13.500 soles, ¿no? Haciendo que el total del fondo, en realidad, sea 70.000 subvencionado y 13.500, que es lo que, perdón, 17.500, lo que las empresas darían como contrapartida monetaria. Ahora, ¿cuáles son los gastos elegibles? Primero, como les comentaba en el primer componente, todo planeamiento estratégico requiere ir de la mano de una persona experimentada, alguien que te apoye a direccionar tu iniciativa, alguien que te pueda ayudar a alinear los hitos, a que sepa del mercado. Sabemos que a veces las empresas conocen mucho de su mercado, de su tipo de producto, pero siempre es bueno ir acompañado de una persona que tiene conocimientos de comercio exterior, que puede acompañarlos y que puede ayudarlos a definir todas las actividades que ustedes van a hacer dentro del plan. Entonces, ahí interviene la figura del tutor exportador. También el fondo te financia la participación en actividades de promoción comercial, como les comentaba hace un rato, pueden ser ferias, agendas de negocio, ruedas, activaciones, un showroom, después también el fondo te financia los pasajes ibiáticos hasta para dos personas. Y otro de los gastos que también se financia con el fondo son los de publicidad y promoción en destino. Supongamos que yo me quiero ir al mercado de Estados Unidos y mi página web solamente está en español. Entonces, el fondo también se puede utilizar para hacer la traducción de mi página, también para hacer la adecuación de productos. Si yo necesito adecuar mi producto, porque yo me estoy yendo a un mercado, que no sé, yo exporto siempre a Estados Unidos, ahora quiero ir a Francia, necesito adecuar mis etiquetas al francés. Entonces, el programa también te permite que a través del fondo tú puedas realizar estas adecuaciones. La segunda modalidad, que es licitaciones y alianzas estratégicas, es una modalidad que igual tiene los dos componentes que les comenté, que es una parte del planeamiento estratégico y una parte que es la ejecución del programa. Pero en esta modalidad se te otorga 56 mil soles en el primer componente. Entonces, te permite la posibilidad de que hagas muchas actividades de promoción, o sea, de identificación de potenciales compradores previamente. Por ejemplo, si yo postulara la modalidad 2, que es la modalidad de licitaciones y alianzas estratégicas, y ganara esta modalidad, dentro de mi primer componente, yo podría realizar un viaje de prospección de mercado. ¿Con qué finalidad? De poder identificar clientes, saber validar mi producto, ver si es que este requiere algún tema de adecuación adicional, ¿no? Y toda esta investigación, todo este análisis de mercado, toda esta inteligencia comercial, va a tener que enriquecer al plan de internacionalización que se presenta para una aprobación, y después comenzaría con el componente 2, que ya sería la ejecución. En la modalidad de licitaciones y alianzas estratégicas, los gastos elegibles son iguales que en los de la primera, a diferencia que aquí también se permite cubrir los gastos de un gestor comercial. No un gestor comercial, ustedes pueden contratar a una persona en el mercado elegido, que se puede encargar de hacer la representación de su empresa, de buscarles clientes, de, bueno, ser como una extensión de su personal en el extranjero, inclusive sabemos que hay muchas empresas, de acuerdo al sector que ustedes se dirigen, que necesitan sí o sí contar con la presencia de un gestor para poder tener movimiento de la marca, o tener movimiento de las actividades empresariales, porque es muy difícil atender directamente un mercado extranjero estando desde Perú, ¿no? Es mucho mejor tener un gestor, tener una persona encargada, que tenga todo el conocimiento, que ya sea experimentado en el mercado, y que te pueda brindar ese soporte. Y el fondo te permite pagarle ese gestor comercial. Después, en la modalidad de franquicias, el financiamiento es por el 70% del monto total. En el primer componente se otorga $44,800, y en el componente 2 se les da $74,800. Los gastos elegibles son lo menos, hay estudios de viabilidad, estudios de pre-exploración, ¿no? Estudios por, también puedes contratar un gestor comercial o un representante. También la asesoría adecuada del producto, el objetivo, también hay gastos de promoción comercial, que son los mismos para todos. Y también acá hay un tema de análisis financiero, que es importante que las empresas sepan que cuando uno va a internacionalizarse, o vas a vender una franquicia, vas a vender todo este enojado transferible, usualmente los inversionistas extranjeros te piden una valorización de los activos. Entonces, el programa también te permite hacer esa valorización. Ahora, en la modalidad de implantación comercial, que como les comenté, es muy probable que a partir del año siguiente se aperture de manera individual, y ya no tengan que ir ahora como está la figura en grupos de tres empresas. La primera parte también es la elaboración de un plan de internacionalización, que van a ir acompañados de estudios de pre-factibilidad, estudios en temas de los requisitos principales que necesita un mercado para el tema de constitución, conocer las tasas de apertura de mercados, conocer cuáles son los gastos por asesoramiento, para constitución de empresas, todo lo que la empresa necesite para poder establecerse en ese mercado de destino. En el componente 1 se da 65 mil soles, y en el componente 2, 235 mil. Este monto es un poco mayor al de las otras modalidades, pero también porque lo que se espera, que se busca aquí, los requisitos también son mayores, y el plan que se presenta o la propuesta tiene que estar también más rica. Ahora, ¿cómo puedo acceder al programa PAIO? Primero, yo tengo que preparar mi iniciativa de internacionalización, que a continuación les voy a mostrar una pequeña plantilla de cómo es lo que se está esperando ahora en este nuevo corte, en vista a la experiencia que acabamos de tener de la última, que es lo que nosotros estamos esperando como un proyecto. Ustedes tienen que ingresar, elaboran su plan de internacionalización, ingresan a la página web, que es www.pay.org.p, cuelgan su plan, ¿no? ¿Y qué pasa primero? Ustedes, muchas empresas se presentan, presentan su iniciativa de internacionalización, esta es evaluada por el operador de programa, que está conformado por ADC Swiss Contact, y el operador da la aprobación del plan, y después pasa a un comité técnico, que también está conformado por Mincetur, PROM Perú, y bueno, y el operador, ¿no? Y después se hace la publicación de los resultados, quiere decir que si el corte de esta iniciativa va a terminar el 14 de noviembre, el 14 de diciembre como máximo, están saliendo los resultados de los proyectos ganadores, ¿no? Ahora les digo, si tienen ahora la intención de postular, ingresen inmediatamente al sistema en línea, vayan creando su ficha, y paralelo a eso pueden ir también avanzando con su propuesta o su iniciativa de internacionalización. Ahora, nosotros estamos ahorita, bueno, el lanzamiento se hizo el 5 de octubre, la presentación de las propuestas va a ser hasta, va a ser del 16 al 14 de noviembre, y la evaluación, como les decía, va a ser hasta el 15 de noviembre, hasta el 14 de diciembre de este año, y los resultados de las iniciativas de internacionalización van a ser publicadas el 15 de diciembre del 2018, o sea, prácticamente un mes, exactamente un mes después de la subida de las postulaciones. Esta es la página del concurso. Ahora, hay datos adicionales que es importante que ustedes tomen en consideración si es que piensan postular al programa PAI. Uno, las empresas pueden postular hasta con dos proyectos. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que a medida que el programa va avanzando, hay muchas más empresas interesadas y muchas más postulaciones. Entonces, las empresas pueden postular hasta con dos iniciativas. Yo me presento, por ejemplo, he identificado una oportunidad de un mercado nuevo en Europa. Entonces, yo me presento con una iniciativa para potenciamiento para el mercado europeo, y también puedo presentar una iniciativa de tal vez una alianza estratégica para, no sé, para un mercado sudamericano que ya la empresa está consolidada. Entonces, ustedes pueden ganar incluso hasta dos proyectos, pero eligen uno. Una vez que, por ejemplo, muchas empresas pueden ser de forma estratégica, también las empresas pueden postular hasta dos veces, bueno, pueden postular hasta dos proyectos de manera simultánea, porque hay un tema de cupos, y siempre van a quedar arriba los que obtienen mayor calificación. La nota mínima para que su proyecto sea aprobado es de 70 puntos sobre 100. Pero, cada vez, como les digo, hay muchos más competidores, los proyectos que se presentan son mucho mejores, las iniciativas están mucho mejor respaldadas, hay partes de investigación de mercado atractivas y buenas, y eso se considera mucho el momento de elegir la propuesta ganadora. Culminado el proyecto, una vez, por ejemplo, si ustedes ganaron, pongamos que la modalidad 2 de alianzas estratégicas y licitaciones, que tiene un periodo de ejecución de 12 meses. Ustedes postularon, ganaron la propuesta, ejecutaron todo, ¿pueden volver a postular al programa? Sí, pueden volver a postular al programa inclusive una vez más. Pero eso sí, en modalidades diferentes. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito acerca de lo que, cómo es la propuesta o cuál es la propuesta que las empresas tienen que presentar para sus iniciativas de internacionalización. Las propuestas de internacionalización van a tener dos partes. Una es la ficha de postulación, donde se colocan los datos básicos de la empresa, datos que ahorita los vamos a realizar uno por uno, y después viene la propuesta de intervención, es donde ustedes van a elegir la oferta exportable que van a definir y van a definir también el mercado y los objetivos, así como también el presupuesto que van a utilizar del programa. La ficha de postulación es una ficha simple, en realidad son datos básicos que tiene que colocar la empresa, pero a pesar que es una ficha sencilla, muchas empresas también se equivocan al momento de ingresar sus datos en el sistema en línea. Entonces, ustedes cuando ingresen al sistema van a poder ver que se abre la ficha, ustedes colocan cómo va a ser su participación, si la van a hacer de manera individual, si la van a hacer con otras empresas de manera conjunta, entonces eligen el tipo de participación primero, van a colocar el nombre de la empresa, la dirección, coloquen la dirección que está en su ficha RUC, porque si ustedes llegan a pasar el proceso, después va a haber una comunicación, por si acaso la empresa a veces tienes una dirección para tus oficinas, que a veces la consignas como dedicación fiscal, a veces tienes otra dirección que también puede ser de tus plantas de proceso y si tú ganaras la iniciativa, podrás elegir dónde quieres que sea la entrevista final. Van a colocar buenos datos generales como son el distrito, el departamento, en qué año se constituyó la empresa, cuándo inició sus actividades, el número de RUC, el teléfono de la empresa. Aquí también otro dato clave es que los datos que ustedes vayan a consignar para el programa tienen que ser, por ejemplo, si colocas un número de una persona que va a estar súper atenta y que siempre va a poder contestar, que si se les hace una comunicación, ellos van a poder contestar de manera inmediata, que va a haber una comunicación fluida con el operador, porque nos ha pasado también que alguna empresa ha ganado el fondo y ha colocado o un correo o un número que no tiene, bueno, de una persona de la empresa que no está involucrada en el proyecto. Entonces, les llegan las comunicaciones, no se reporta tiempo y no puede dar respuesta inmediata a lo que se exige dentro del programa y eso puede ser motivo que también en el camino se pueda quedar. Ahora, ¿qué se pide aquí? También los datos del representante legal. Aquí también les doy un tip. El programa exige que se suban varios, bastante carga documentaria. Dentro de esta carga documentaria, toda la carga debe estar firmada y sellada por el representante legal de la entidad. Pero, ¿qué pasa? A veces, aquí consignan a un representante legal y firma otra persona los documentos y eso es un error muy recurrente. Entonces, sabemos que las empresas pueden tener a veces dos o tres apoderados, pero sí se les pide que la persona que ustedes coloquen aquí como representante legal de la entidad sea la persona que va a firmar los documentos. Para que no haya ese encuentro de información, para que después nosotros no podamos validar, tal vez ponen un nombre aquí y en su checklist pusieron el nombre de su otro apoderado y tenemos que entrar a la ficha y tenemos que hacer las revisiones y va a ser motivo de una observación. Entonces, coloquen aquí los datos del representante legal que va a ser la persona que va a firmar todos los documentos para el programa. A veces, en muchos casos, el representante legal es el gerente general. En muchos de los casos. ¿No? En casos, en casos en que la empresa consigna un apoderado diferente al gerente general que es el que hace las inspecciones de los documentos y... No, el representante legal es quien sale dentro de tu ficha de RUT, de SUNAT, también te sale quien es el representante legal de la entidad. Porque cuando uno hace la inscripción para la empresa, el representante legal es el gerente general. Casi siempre, pero inclusive hay empresas que tienen dos o tres representantes legales que usualmente a veces los gerentes generales o gerentes comerciales viajan mucho. Entonces, dejan a una persona con todos los poderes como apoderado de la entidad para hacer las firmas. Y ahora, después en la otra parte del oficio ustedes van a llenar los accionistas de la empresa. Aquí solamente se llena siempre y cuando el accionista tenga un este... tenga más del 30% de las acciones de la empresa. Si, por ejemplo, un accionista tiene el 1%, ¿lo tengo que colocar? No es necesario. Tiene que tener mínimo el 30% para poder consignarlo aquí. Después, la parte de recursos humanos. Aquí siempre surgen varias preguntas. Tienen que colocar a las personas que están en planilla en la actualidad y a las personas que la empresa contrata bajo otras modalidades de contratación. Por ejemplo, hay muchas empresas que cuando tienen campañas, o sea, campañas, por ejemplo, no sé, una venta grande en el sector textil, entonces contratas más personal para que te pueda apoyar, pero solamente las contratas por ciertos periodos de tiempo. Entonces, aquí consignar a estas personas que se contratan solamente por periodos pequeños o bajo otras modalidades de contratación que son por recibos coronarios usualmente. Y también aquí vas a colocar los datos económicos de la empresa. Recuerda que siempre lo que consignas en tus ventas anuales debe coincidir con lo que está en tu PDT anual. Por ejemplo, si la empresa pertenece al régimen de MIP tributaria, entonces sus PDTs anuales tienen que mirar lo que consigna su PDT en la casilla 461. Lo que consigna mi 461 es lo que yo tengo que colocar aquí, igual para el régimen general. Si la empresa está en el régimen especial a la renta, ahí los PDTs anuales, los PDTs son mensuales, entonces tú vas a tener que sumar lo que consigna tu casilla 100 y lo que consigna tu casilla 106. Ahora, aquí también van a colocarse que la empresa ha recibido algún otro fondo no reembolsable de alguna otra entidad. No es, si has recibido ya un fondo anterior, ¿quiere decir que voy a tener desventajas? No, inclusive a veces es el contrario porque muchas empresas que han recibido fondos de parte del Estado, por ejemplo, como Innovate Perú, un fondo defensivo de CONCITEP, ya tienen un récord de desempeño y ese récord de desempeño puede sumarles para saber qué tan bien van a ejecutar el programa. Y después viene lo que es la carga documentaria. En la carga documentaria la mayoría, por ejemplo, en la lista de chequeo, la carta de presentación al concurso están dentro de los anexos que ustedes van a encontrar en las bases integradas que están colgadas en el sistema en línea. ¿No? Ustedes imprimen esas hojitas, las llenan a mano, las firmas y las sellas por el representante legal de la entidad. No olviden que todos los documentos tienen que estar firmados y sellados por el representante legal de la entidad y también debidamente visados. Por ejemplo, si el documento tiene dos hojas, entonces yo viso en las dos hojas un cheque o una pequeña rúbrica en las dos para que se constate que los dos documentos están señalados como la empresa. Y también se coloca acá, deben subir la ficha RUC. Recuerden que la ficha RUC no es lo mismo que consulta RUC. Eso también es otro error recurrente. Suben la consulta RUC. Lo que se pide aquí es que consignen su ficha RUC, la que obtienen a través de su clave solo. Eso es lo que tienen que ingresar y tienen que colocar los PDTs de los últimos tres años. Quiere decir que tienen que colocar su PDT del año 2015, 2016 y 2017. No, lo suben al sistema en un solo archivo. Todos los documentos que se carguen también tienen que estar en PDF. Todos los documentos en PDF. No los manden en RAR, no los manden comprimidos. Todos los documentos de acuerdo a las bases tienen que estar en PDF porque es mucho más fácil también la lectura. Ahora, les voy a hablar un poquito acerca de cuál es la ficha o qué es lo que se espera que las empresas presenten en este concurso. Ha habido algo que se ha presentado en el concurso anterior la ficha que ustedes llenan como proyecto es como un canvas, pero es un canvas orientado a la internacionalización. Entonces, para los que no conocen mucho el canvas, el canvas es el modelo de negocio que tiene la empresa. Pero este model canvas que la mayoría de empresas tienen, lo que van a tener que hacer es acondicionar este model canvas a la internacionalización. Por ejemplo, en la historia de la empresa, lo que se va lo que se va a colocar es más o menos contar un poquito qué es lo que ha pasado de la empresa desde que se inició sus actividades hasta que terminó sus actividades. Por ejemplo, la empresa ABC se constituyó en el año 2004, inició exportaciones en el 2005, en el 2006 llegó a, comenzó a diversificar mercados, comenzó exportando con una sola partida, hoy exporta con 20 partidas arancelarias diferentes. Entonces, toda esta información va a ir en historia y junto a historia ustedes tienen que colocar en la postulación que acabamos de terminar la, este, el éxito estaba separado pero ahora está junto, está integrado dentro de la historia de la empresa. Entonces, colocar ahí los éxitos de la empresa. ¿Qué puede ser un éxito? Un reconocimiento a través de algún, no sé, un premio que han obtenido por alguna, por algún gremio o por a través de ProPerú o por Misetur o por un gobierno regional o tal vez un éxito también de la empresa es que haya permanecido pues no, con ventas de exportación de manera recurrente, que haya llegado a diversificar mercados, que haya llegado a diversificar productos. Eso también es considerado como éxito. Ahora en el tema del FODA. El FODA, todo este FODA tiene que estar orientado a la internacionalización. Por lo cual me voy a permitir ahorita pasar porque les quiero dar a decir algo muy importante. Ustedes cuando vayan a presentar su iniciativa de internacionalización en realidad deberían empezar elaborando su matriz de decisión de mercado. ¿Por qué? Porque esta matriz de decisión de mercado también les va a permitir enriquecer su propuesta a través del análisis estadístico que se va a realizar acá. ¿Qué es una matriz de decisión de mercado para los que no están muy familiarizados? La matriz de decisión de mercado es un análisis de los potenciales mercados a los cuales ustedes se quieren dirigir con el proyecto. Supongamos que la empresa fuera una empresa que exporta una línea de capsicum. Entonces, yo dentro de mi empresa ya soy tal vez exportador recurrente y exporto, supongamos que es una empresa que exporta Países Bajos. Países Bajos es un consumidor grande dentro de Europa de los productos de capsicum. Ahora, yo quiero llegar a otros mercados similares. Entonces, voy a hacer un análisis de tres potenciales mercados. Puedo analizar tal vez España, que es otro de los mercados, es el mercado más importante para la línea de capsicum. Puedo analizar México, que es un mercado también importante que demanda productos de capsicum y puedo analizar tal vez Turquía, que también es un mercado importante. Entonces, van a analizar mercados que guarden mucha coherencia con su propuesta. Si, por ejemplo, yo vendiera, no sé, productos de agro de pesca, yo vendo pota. Entonces, ¿qué me conviene analizar? Los países asiáticos, que es donde existe mayor demanda del producto. Pero, ojo, que eso no es un limitante, porque la empresa puede haber encontrado o detectado una oportunidad nueva. Ha pasado que empresas dicen, bueno, pero ese mercado está muy saturado, entonces yo prefiero irme a unos mercados donde yo he identificado ciertos nichos a los cuales quiero llegar y los cuales quiero atacar, entonces yo voy a hacer mi análisis de mercado en función a esta oportunidad que yo he identificado como empresa. Entonces, haz este análisis de mercado en función a ese mercado que tú has determinado. ¿Cuáles son algunos de los criterios que esperamos nosotros encontrar en las matrices? Uno es la identificación del tamaño de mercado. Sabemos que hay muchas herramientas para poder identificar el tamaño de mercado. Una de las formas de identificarlo claramente, uno es si es que yo soy un producto de consumo, por ejemplo, de consumo directo, si yo vendo productos ya terminados, ¿no? No productos interminados ni cómodos, sino yo vendo productos terminados, no se pongamos que vendo yo chocolates orgánicos. Entonces, a mí me conviene analizar cuál es la demanda del producto en el mercado. ¿Cuánto es, por ejemplo, el consumo per cápita de ese chocolate? ¿Qué más debería analizar yo? La concentración de empresas que compran, ¿no? Si yo fuera una empresa que venda productos o bienes intermedios, yo necesito analizar la cantidad de empresas competidoras que tal vez, perdón, de empresas compradoras que hay en el mercado de destino. Hay muchos estudios de Euromonitor y también estudios aquí que ustedes pueden encontrar dentro de CISEX, ¿no? Hay muchos estudios de CISEX donde te habla también un estudio completo acerca de las tendencias de los consumos per cápita de los mercados. yo también los invito para que esto sea algo bueno y positivo para que la empresa comience a investigar y conocer un poquito más del mercado internacional. Si yo soy una empresa que hago textiles, voy a encontrar un montón de estudios del mercado textil que tiene ProPerú, que tiene Mincetur, que tiene inclusive otras entidades como ProChile, como ProEcuador, que también me van a servir para identificar. Entonces, hay datos muy interesantes que yo voy a poder extraer de ahí y que los voy a colocar dentro de mi matriz. Otra cosa que sí se espera encontrar dentro de la matriz de CISEX en un mercado es el tema del análisis de importaciones y de competencia. ¿Cuánto importa el mercado que yo estoy eligiendo? ¿Cuánto exporta Perú a ese mercado? ¿Qué porcentaje de esas exportaciones es la que Perú hace al mercado de destino? Después es el grado de conectividad. ¿Cuáles son los medios que el mercado utiliza para conectarse? ¿Cómo están en temas logísticos? ¿Qué tal yo me quiero ir a un mercado donde el tránsito es que los costos logísticos son muy amplios? ¿Cómo vamos entonces con el tránsito aéreo? Entonces, para que tú puedas validar toda esta información vas a hacer este análisis de decisión del mercado. Aquí también hay un aspecto cultural que se puede analizar. Ojo que no es para todos los sectores. ¿Por qué? Si yo fuera, por ejemplo, pescado fresco, congelado, me interesaría analizar el aspecto cultural. Tal vez sí un poquito para conocer cuál es el tema del tipo de consumo que tiene el mercado, pero no mucho para saber cuáles son las tendencias del consumidor porque mi producto no está dirigido para un consumidor final, sino para un consumidor intermedio. Entonces, aquí podrían obviar ese tema de productos. ¿Para quién sí sería importante? Por ejemplo, las empresas que hacen moda. Para las empresas que hacen moda es muy importante los aspectos culturales, pero las empresas que hacen joyería porque sí es, tienes que conocer, tienes que saber identificar cuáles son las tendencias que hay en un determinado mercado para que tú seas efectivo en ese mercado. Y después, la oportunidad de hacer negocios. Aquí puedes utilizar data como, hay muchos índices internacionales que te ayudan a saber cuál es la capacidad de las empresas o cuál es la disponibilidad de las empresas para hacer negocios. Uno de ellos es el Doing Business, ¿no? El Doing Business es un indicador que mide qué tan factible o qué tan accesible es un mercado para hacer negocios. Ahora aquí, por ejemplo, les voy a mostrar un análisis de matriz. ¿Por qué les decía que ustedes deben iniciar por aquí? ¿Por qué ha pasado que hay empresas que dicen, bueno, yo ya soy un exportador recurrente en este y en este mercado, quiero entrar a un mercado nuevo, así que ya, voy a hacer mi propuesta para ese mercado? Y cuando van al análisis de mercado se dan cuenta, oye, pero ese mercado me cobra muchos impuestos, ese mercado tiene barreras anancerales muy altas y no me conviene. Entonces, siempre iniciar por este punto porque te va a permitir tener una visión más amplia del mercado y poder identificar cuáles son las oportunidades que tengo. Entonces, por ejemplo, esa es una matriz de decisión de mercado presentada, fue para barras de chocolate, ¿qué se identificó acá? El tamaño, que era el tema de población porque era un producto que era de consumidor final. Si yo fuera producto intermedio, en vez de acá de colocar población, podría poner concentración de empresas compradoras. Después se determinó cuál es el porcentaje de la demanda del tipo de productos y el segmento de productos al cual yo me dirijo. El porcentaje de participación con respecto a las exportaciones mundiales y el porcentaje con participación respecto a las importaciones y exportaciones. Después, la importación y competencia. Aquí hacen un análisis a sus competidores, cuántos competidores hay en destino, qué es lo que ellos venden, qué es lo que a mí me falta para poder identificarlos, cuánto compran. Hay muchas herramientas de inteligencia comercial como las que ustedes ven aquí, como el Traymap, como ADEX Data Trade, como Veritray, como Market Access Map, como el Support Health Depths, que son herramientas muy, que les van a ayudar mucho a poder hacer esta matriz. Si ustedes están interesados en participar en el programa, les vamos a comunicar que nosotros vamos a tener dos talleres de inteligencia comercial en ADEX. Ya en estos talleres de inteligencia comercial, vamos a también aprovechar la oportunidad para poder ayudar a las empresas a enseñarles un poquito cómo se manejan estas herramientas y qué tan útiles estas herramientas pueden ser también para el tema estratégico. Yo quiero saber a cuánto está vendiendo mi competidor, voy a una herramienta comercial, puedo sacar estimaciones de precios. Oye, yo quiero conocer, no sé, cuánto es que ese país importa. Vamos a la herramienta, pueden sacar cuánto es lo que ese país exporta, qué países exportan también a ese mercado igual que yo, cuál es la diferencia entre el producto que ellos ofrecen al que yo ofrezco. Entonces, estos talleres también se los voy a comunicar a todas las empresas que quieran, les voy a mandar, les vamos a mandar un correíto para que ustedes puedan asistir, va a ser completamente libre y les va a ayudar un montón si se quieren elaborar la matriz de mercado porque se trabaja mucho con herramientas. Después, en el acceso a mercado, por ejemplo, sí es básico que ustedes analicen si tenemos o no tenemos un acuerdo comercial con un mercado de destino. ¿Por qué? Porque usualmente dentro de los acuerdos comerciales es que se trabajan los protocolos de acceso a determinados productos. Entonces, hay que ver si se tiene el acuerdo para ver si también se goza con un beneficio arancelario debido a ese acuerdo comercial con el que tenemos. Si estoy en una empresa de servicio, ver si es que hay algún convenio de doble imposición para ver si es que voy a tener que pagar dobles tributos o no. Y por último, también se hace un análisis de las barreras no arancelarias. Recuerden que hoy en día por esta gran apertura de los mercados internacionales, algo que se trabaja mucho, bueno, algo que los mercados imponen son barreras no arancelarias, ¿no? Que son, por ejemplo, puede haber mercados que han aplicado salvaguardas, que han aplicado, no sé, una OTC específica para un etiquetado, una OTC específica para, no sé, para un tema de rotulados. Entonces, es importante también conocer esto y que la empresa lo tenga plenamente identificado. Y al final, lo que hace es una evaluación, ¿no? Yo evalúo todos los criterios que he hecho, le pongo una ponderación, le pongo un puntaje y aquí sí va a ganar pues el mercado que tenga las condiciones más óptimas para que yo dirija mi propuesta, ¿no? Ahora me voy a volver a donde nos quedamos que fue aquí en el FODA. Ya. Entonces, este FODA, como les decía, primero ustedes presentan la historia de la empresa, previamente eso, ya hicieron su análisis de mercado, ya lo tienen plenamente identificado el mercado que quieren y el producto que quieren llevar al mercado. Entonces, comienzo con mi análisis. ¿Qué es lo que tengo? Tengo tal vez un producto completamente acondicionado y que cumple con todos los requisitos para la exportación al mercado de destino. Otra cosa que tengo, cumplo con todos los, también mi producto tiene certificaciones, también es una fortaleza, nosotros tenemos reconocimientos internacionales, también es una fortaleza, también tengo personal técnico especializado para la elaboración o para hacer tus procesos, también es una fortaleza. Mis debilidades, aquí yo les pongo como un tic que si todas las empresas que postulen coloquen aquí que necesitan o que les falte el tema de financiamiento, ¿no? Porque yo, si yo estoy postulando un programa para un financiamiento, lo más lógico es que es porque yo tengo esa necesidad inmediata. y en la parte de oportunidades y amenazas va a salir de lo que ustedes han hecho en su análisis de mercado, por ejemplo, oportunidades, una demanda del 10.3% en el último año de mi tipo de producto en el mercado, no sé, China, vamos a ponerlo, mi producto se encuentra completamente desgrabado para poder exportarlo, ese mercado tiene una tasa de apertura comercial muy alta, lo que permite un buen intercambio, ese mercado se encuentra en los primeros puestos del ranking del doing business, lo que quiere decir que es un mercado con el que hay muchas facilidades para hacer negocio. Entonces, aquí, en esta parte de oportunidades y amenazas, van a colocar mucha información que ya obtuvieron o que ya ustedes identificaron dentro de su matriz. Y como les digo, en esta parte de éxitos ahora está integrada la historia y la propuesta de valor, la propuesta de valor tiene que ser, tiene doble rúbrica, entonces, aquí mucho ojo porque esta parte de propuesta de valor es muy importante al momento de que se postula. Tienen que describir la oferta, o sea, la línea de productos que tiene, todo lo que tiene la empresa, cuál es la necesidad que la empresa está cubriendo con esta oferta y cuál es mi ventaja competitiva. ¿Qué es mi ventaja competitiva? Aquello que me diferencia a mí de mis competidores. Hace un rato hablábamos de las líneas de Capsicum, por ejemplo, algo que Perú tiene y que lo diferencia del resto del mundo con la línea de los Capsicum es que nosotros contamos con esta oferta durante todo el año, que a diferencia de otros mercados puede ser estacional, entonces nosotros contamos con esta oferta todo el año y lo que nos permite es tener una ventaja comparativa con diferencias de otros mercados. Otra ventaja competitiva puede ser que la empresa tenga flexibilidad en temas de pagos. Otra ventaja competitiva puede ser que tenga buena espalda financiera, que otorgue créditos a 60, 80 días, que la empresa pueda atender micro lotes. Hay empresas que no, yo solamente vendo cantidades grandes o volúmenes en FSL, pero hay empresas que no, si tú quieres un volumen pequeño yo también tengo la capacidad para atender tu volumen pequeño, entonces esa es mi ventaja competitiva a diferencia de los demás. Ahora, aquí en clientes ustedes van a colocar quiénes son sus principales clientes, a quienes ustedes les venden y tiene que guardar mucha coherencia, por ejemplo, si yo pongo mis clientes principales son mis clientes internacionales, se asume que la validación de sus ventas de exportación van a ser mayores que las nacionales, porque si mi cliente más importante usualmente es aquel del que yo tengo mayor rentabilidad o que me da mucho más volumen de ventas, el que me permite estar todavía, mantenerme de manera, de ser rentable, por decirlo de alguna forma. Bueno, en relación con los clientes, aquí ustedes van a colocar información básica de cómo se comunican con el cliente, a través de qué medios se comunican con ellos, si es que ustedes han desarrollado tal vez alguna estrategia de, a ver, alguna estrategia de gestión de relaciones, muchas empresas aplican estrategias de gestión de relaciones cuando están certificándose para algún tipo de ISO, entonces todo eso ustedes lo colocan ahí. Y en el tema de canales, aquí se habla netamente de un canal de difusión y en este canal de difusión lo que se espera es encontrar información que permita conocer bajo qué modalidades o de qué medios la empresa llega al cliente final. O sea, este, yo llego a mi cliente final a través de ferias, yo llego a mi cliente final a través de desfiles, yo llego a mi cliente final a través de ruedas de negocios, a través tal vez de mi página web, yo he hecho siempre campañas de marketing o he hecho pauta digital y a través de esa pauta estoy llegando a más clientes en destino o yo lo que hago es compra de directorios o hago compra de base de datos, las filtro y tengo un equipo de venta que los llama. Entonces, aquí ustedes tienen que colocar todo ese tema de cómo se comunica, cuál es el medio de difusión a través del cual la empresa llega al cliente final. No, no, este es un canal de difusión, netamente difusión. En el tema, por ejemplo, de ingresos, ¿no? Este, aquí los ingresos van a colocar cómo es que la empresa obtiene ingresos, o sea, parece a veces muy lógico pero es cómo la empresa obtiene ingresos, tiene ingresos producto de la exportación, tiene ingresos producto de otros servicios complementarios que ofrezca, también tiene ingresos, no sé, por ventas netamente de, hay empresas que solamente pueden sectorizar aquí, ¿no? Yo solamente exporto, entonces, pueden sectorizar. El 30% de mis ingresos representan mis ventas en Estados Unidos, el 20% representa mis ventas en Europa, de los cuales 50% son de Alemania, 30% son de Reino Unido, entonces, aquí en esta parte tratar de hacer lo más específico posible. Como ya colocaron su PDT, inclusive yo les diría que coloquen montos y al final lo que hacen es un prorrateo total de todos los productos en función a sus ingresos totales. Y por último, tienen las actividades, bueno, perdón, después vienen las actividades claves y los recursos claves. Estas dos partes del Model Canvas tienen que guardar mucha coherencia con la propuesta de valor. Tanto en los recursos como en las actividades tienen que colocar qué es lo que la empresa tiene como recurso tangible para poder desarrollar su oferta exportable y qué actividades está haciendo. Si yo soy una empresa que he colocado, yo soy una empresa textil y he puesto que mi, no sé, que mi ventaja competitiva son mis diseños. Entonces, aquí en recursos claves se espera que la empresa cuente pues con un diseñador, porque si mi ventaja competitiva es tener buenos diseños, entonces mi recurso clave debe ser un diseñador. Mi actividad clave debería ser el trabajo o el manejo de colecciones. Ahora, si la empresa ha colocado que su ventaja competitiva es porque, no sé, tiene buena localización sus canales de distribución, entonces aquí debería tener pues no en actividades claves el tema de las aplicaciones de planes de acción, por ejemplo, pre-identificación de canales o tener un buen expertise en temas logísticos. Y en socios claves lo que voy a colocar es que aquí también, ojo, que sí, sería muy bueno que lo orienten al tema de la internacionalización. Si yo me voy, que soy una empresa que me estoy yendo a China, entonces mis socios claves quienes podrían ser, por ejemplo, la OSEC China, la OSEC de Shanghái, o si yo me voy a, no sé, a Taiwán, la OSEC de Taipei, también, ¿quién puede ser mis socios claves? PROMPerú, hay muchas ferias que PROMPerú trabaja y entonces las empresas han tomado como un aliado estratégico PROMPerú porque les permite abaratar costos para llegar a esas ferias. Si yo soy asociado a algún gremio exportador como AX, la Cámara de Comercio, la SNI, también lo coloco acá como mi socio porque son todos esos actores que van a permitir que la empresa llegue en óptimas condiciones a la internacionalización y de que sus propuestas sean mucho más viables. Y en la estructura de costos van a colocar cuáles son los principales costos de la empresa. Aquí sí, les pido por favor, esto es como una muestra y hay datos sumamente, o sea, básicos o claves, pero la información que ustedes tienen que colocar en el proyecto tiene que ser bien incisiva, tiene que ser bien precisa, tiene que denotar que la empresa conoce el tema del manejo internacional y que conoce muy bien cómo está su organización. Entonces, en la parte de costos se van a colocar los costos más importantes que pueden poner sus gastos fijos y gastos variables y también van a colocar cuál es el recurso y la actividad clave más costosa. Y esta es la parte, el corazón del programa, por ejemplo, el corazoncito del proyecto que ustedes van a presentar se encuentra en esta primera parte que es la idea de negocio. Porque aquí yo les invito a todos los que van a postular que revisen cuál es el objetivo de la modalidad que ustedes están postulando. Si yo me postulo a la modalidad 1 que es potenciamiento de las exportaciones, tengo que revisar. Ah, en la modalidad 1 me dice que es una modalidad que está orientada a potenciar las exportaciones en un mercado, volverme recurrente. Entonces, ¿qué es lo que yo espero si yo postulo al programa obtener ese resultado? Entonces, aquí debería estar un poco esa identificación de la oportunidad. O sea, lo que buscas con esta iniciativa es volverme recurrente en el mercado a través de la identificación de las oportunidades que ya las vi, ¿no? ¿Dónde vi las oportunidades cuando hice mi análisis de mercado? Ahí vi que había, no sé, buena demanda, que mi producto ya estaba validado, que cuento con certificaciones. Entonces, todas esas oportunidades que yo ya validé, que yo ya sé, las voy a colocar acá y también voy a colocar qué estrategias voy a aplicar para poder realizar mi iniciativa. Si yo me presento a la modalidad 2 de alianzas estratégicas y licitaciones, entonces, dentro de mis estrategias también debe estar la contratación o no conectarme con un representante de ventas o con un gestor comercial en destino. Y después viene la descripción de la oferta exportable. Ojo que adelante hablamos un poco de la propuesta de valor, que era un todo lo que tenía la empresa y acá es definir específicamente con qué oferta ustedes van a ir con el programa. Ay, no sé, yo vendo ropa de bebé, de niño y de adulto. ¿Aquí puedo poner todo? No, no. Aquí voy a ser específico a cuál es la oferta que yo tengo para el mercado. Entonces, yo voy a poner aquí mi oferta exportable va a ser tal vez ropa de niños para el mercado brasileño. Pero yo ya lo tengo clarísimo porque también ya lo analicé en mi matriz de decisión de mercado. Por eso les decía lo importante que es que comiencen por ahí. Yo analizo porque incluso yo tengo la partida y la partida también la van a consignar acá. Y aquí van a contar un poquito también acerca de la capacidad productiva y la capacidad instalada que tiene la empresa. Hay dos conceptos que a veces las empresas mi capacidad productiva es, no sé, 10 mil toneladas y la empresa exporta 10 mil toneladas. ¿Tu capacidad productiva se puede aumentar o no? Es necesario saberlo porque si tú vas a potenciar tus exportaciones en mercados internacionales lo más probable es que vas a tener una mayor demanda de productos. Y si tú tienes una mayor demanda tienes que tener la capacidad de poder responder. O sea, aquí un poquito lo que se busca es identificar la capacidad de respuesta que tenga la empresa en vista de que puedan aumentar sus exportaciones. Aquí, oje, aquí también como un tip se podría decir en la análisis de la partida de la ancillaria siempre la partida que ustedes consignen aquí debe ser la misma que han analizado en la matriz. O si consignan varias dentro de estas partidas debe estar la que ustedes han analizado o las que analizaron en la matriz de decisión de mercado porque si no aquí ya se perdió toda la coherencia del programa. Y nos ha pasado que por ejemplo una empresa hizo un análisis de partida de naranja y puso en oferta exportable limón y puso la partida del mango entonces jalado porque no tiene sentido y no tiene coherencia entonces todo tiene que ser y también nos ha pasado que por ejemplo en el Foda colocan no contamos con el producto no está validado en el mercado de destino entonces desde ahí ya está jalado porque si tú colocas que tu producto no está apto para el mercado quiere decir que tu propuesta ya no tiene no tiene ni pieza y cabeza por decirlo de alguna forma entonces siempre mucho cuidado con las cosas que consignemos y que todo guarde coherencia revisarlo uno o dos veces antes de subirlo al sistema y bueno y aquí ya viene la parte de ustedes aquí van a juntar esta matriz este sí es un documento que hacen aparte por eso le digo lo pueden ir avanzando lo hacen aparte en un Excel después lo acomoden en un formato bonito de PDF y lo suben y después la parte 3 es la parte ya final de la propuesta que es donde ustedes colocan un título ahora se está premiando inclusive los títulos más innovadores hemos tenido un título muy innovador en esta convocatoria pasada y se va a ser acreedor del primer premio para que su título sea súper innovador que sea súper también serio nos ha pasado también que hemos tenido títulos por ahí menos suspicaces serios adecuados colocan aquí y aquí por último ustedes van a colocar los objetivos de la modalidad o sea perdón el objetivo de la modalidad que ustedes están postulando mi objetivo general usualmente las empresas lo que buscan con este programa es incrementar sus ventas entonces fijarse que el objetivo que ustedes estén colocando sea tanto que tenga un timeline que se muestre un marco o sea un tiempo que se va a desarrollar y que también sea cuantificable que sea cuantitativo y cualitativo el objetivo y que esté alineado también y que sea preciso me ha pasado y siempre nos pasa nos acaba de pasar también esta convocatoria pasada que por ahí una empresa pone incrementar mis ventas en 50% al mercado español y vas a ver y nunca exporto a España entonces ¿cómo vas a incrementar 50% de cero? sería cero entonces jalados también por poner un objetivo que no tiene coherencia y siempre fijarse que sus objetivos específicos estén alineados al objetivo principal y por último lo que ustedes presentan es una es un presupuesto el presupuesto yo les recomiendo que se vayan al máximo porque el presupuesto se fija los hitos de despenuzados de cada uno de los componentes se fijan en entrevista pero lo que ustedes consignen acá como final es el que queda si ustedes por ejemplo una empresa puso acá 6 mil soles en el primer componente 6 mil soles se queda se puso en el segundo componente 7 mil se queda 7 mil entonces irse a los máximos para poder aprovechar el máximo del fondo ya aquí ojo con el presupuesto porque a partir de esta de esta convocatoria no se van a permitir rectificaciones del presupuesto entonces va a quedar tal cual ustedes lo hagan así que fíjense y váyanse a los máximos de los montos ahora cosas que les quería comentar este programa es sumamente bueno yo los invito a todos ustedes que son empresas que ya vienen exportando que están trabajando a que postulen porque te permite hacer muchas cosas a diferencia de otros proyectos el programa PAI te permite hacer adecuaciones de productos adecuaciones de página web te permite también hacer inteligencias comerciales que es algo importante muchas empresas dicen ah yo me aventuré a ir a un mercado y no sé por qué me fue mal porque no hiciste el paso previo que es importantísimo que es hacer el análisis el programa inclusive a los que postulen a la modalidad 2 les permite hacer prospecciones si en la prospección me di cuenta que ese mercado no es para mí entonces tal vez puedo mitigar esto identificar otro mercado cambiar hacer manejar cambiar mi planeamiento y todo entonces ha pasado también que muchas empresas postulan a un mercado y justo se dan cuenta que por temas de tiempo no van a poder llegar a una u otra actividad planificada y se les permite hacer los cambios de mercados porque ahora eso ya no está van a demorar su plan van a pasar muchos procesos entonces siempre analicen muy bien el mercado que ustedes van a elegir y cuadren sus tiempos si yo me estoy postulando por ejemplo ahorita que es en octubre la postulación va a terminar el 15 de noviembre entonces los resultados salen el 15 de diciembre en lo que más o menos se demora en mandar las comunicaciones en la entrevista estamos hablando de un mes más entonces yo más o menos el 15 de enero debería estar terminando mi entrevista y mi firma de contrato que va a conllevar tener algunos documentos demorará pues unos 5 o 6 días entonces yo estaría empezando mi plan en febrero y en febrero estoy comenzando mi ejecución entonces ustedes cada vez que van a presentar su proyecto también cuadren la línea temporal para ver qué actividades o qué mercado les es más atractivo a ustedes en temas de actividades de promoción comercial para que lo puedan entablar y hacer una planificación linda del programa ahora quería saber si tienen alguna pregunta o consulta sobre el sobre lo expuesto ¿alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna consulta? no, sí está pero está como anexo está tanto la matriz de decisión de mercado como la ficha técnica son anexos y los dos tienen nota sí, lo que pasa es que la matriz de decisión de mercado inclusive hay un modelo que está al final de las bases pero está como un anexo porque es un documento que se carga no se llena se carga los demás todo lo que les he hablado del canvas todo eso se escribe pero en la matriz se sube como un documento aparte todo eso sí se puede escribir también está ahí donde está la matriz entonces exacto gracias no por nada usted una pregunta es básicamente cuatro matrices el proyecto es básicamente cuatro matrices ¿no? comenzando por el digamos por la ficha el poda y los demás ¿cierto? claro el proyecto más o menos podría decir que está dividido en cuatro primero es la ficha que son datos esenciales de la empresa que son datos como dirección cosas técnicas documentos después viene a hacer la iniciativa ¿no? que es lo que cuentas un poquito de tu empresa cómo estás tu fondo internacionalización después viene la parte de iniciativa de internacionalización donde vas a hablar de la oferta exportable y el mercado y por último está la propuesta de intervención donde fijas tus objetivos y tu presupuesto ok entonces todo es en matrices sí todo es o sea nada es escrito digamos no todo es escrito hay una mucha parte del proyecto que se sube directamente en el sistema en línea pero siempre les recomiendo que trabajen el documento en un word aparte y ustedes vayan ahí haciendo las modificaciones para que tengan como respaldo lo único que se se cuelga anexado es la matriz de decisión de mercado y la ficha técnica ok y estamos hablando de un promedio de cuántas páginas la matriz de decisión de mercado puede tener entre 3 a 4 páginas más o menos inclusive más dependiendo de cuál sea el grado de análisis que tenga la empresa la ficha completa más o menos serán unas 2 páginas o 3 páginas y la matriz 1 y media es un proyecto más o menos de unas si lo quieres ver por temas de forma unas 5 o 6 páginas perdón unas 10 ok perfecto entiendo que la empresa tiene que tener como requisito exportaciones previas ¿no es cierto? sí las exportaciones como le decía pueden ser bajo cualquier modalidad por ejemplo hay empresas que han realizado exportaciones a través de exportación simplificada entonces eso también es válido también las exportaciones exporta fácil las exportaciones por envío por courier ¿no? y las exportaciones bajo hay empresas que exportan en export ¿no? que yo tengo mi paquete y viene y lo importan desde allá y se lo llevan entonces esas exportaciones están debidamente validadas y en el PDT SUNAC se están tomando como ventas de exportación también pueden participar una pregunta ¿esta presentación la cuál es mañana? sí va a estar colgada en el repositorio de PromPerú igual sobre cualquier información adicional de verdad estamos nosotros como operadores del programa estamos muy prestos a poder apoyarlos estamos están los números para que nos contacten les podemos brindar toda la asesoría nos podemos tener reuniones como les digo vamos a hacer dos también dos talleres de inteligencia comercial uno va a ser la semana próxima todavía no tengo la fecha cerrada pero están completamente invitados al taller va a ser completamente gratuito también y se va a aprender a utilizar herramientas comerciales buenos días una pregunta sobre las herramientas de inteligencia comercial ¿es un software que se puede descargar de internet o hay que comprarlo? no muchas de las herramientas las que vamos a aplicar el día del taller son las que son libres que son gratuitas porque a veces no tendría mucho sentido que nosotros hagamos por ejemplo herramientas que tienen costos porque las empresas algunas no tienen esas herramientas identificadas entonces todas las que vamos a trabajar son herramientas libres de libre acceso que son gratis una preguntita por favor comenzando con este prácticamente esta ayuda del programa PAI ¿cuáles han sido las experiencias que ustedes han tenido a mediano y largo plazo hasta el momento tanto positivas como negativas ¿podríamos conocerlas por favor? claro que sí de verdad que la pregunta me alegra muchísimo porque es algo muy lindo lo que les voy a compartir el programa es un proyecto es un programa nuevo tiene aproximadamente un poquito más de un año operando y ya tenemos 41 empresas beneficiarias de las cuales 15 ya se encuentran ejecutando el segundo componente dentro de las cosas positivas que hemos visto hasta ahorita gracias a Dios no hemos tenido ninguna mala experiencia por parte de los beneficiarios al contrario todas han sido buenas experiencias acabamos de tener una empresa en Francia participando en una feria a través del PAI tenemos a otras empresas que han estado en el mercado chileno participando en una feria en Chile han tenido ahora una buena conexión con nuevos clientes empresas que están haciendo prospecciones bueno y servicios de identificación en Estados Unidos de verdad que todas las experiencias de las empresas que ahorita se encuentran ejecutando todas hasta el momento son sumamente positivas en dos sentidos grandes uno la identificación de nuevos clientes y otro es el enriquecimiento de los conocimientos que ha tenido el plan porque por ejemplo una experiencia que me contó una empresa me dijo tú sabes lo nutritivo que ha sido aprender a manejar todas estas herramientas a saber cómo tengo que buscar a que me hayan contactado con las oficinas comerciales del Perú en el extranjero algunas ni siquiera sabían todos los beneficios que tienen por ser una empresa simplemente ser una empresa peruana como empresa peruana muchas empresas me dicen yo siempre me iba solo no sabía que podía contar con la OSEC no sabía que podía hacer reuniones con la OSEC no sabía que existía esta asociación por ejemplo tenemos una empresa que se dio a China me dijo yo no sabía que existía a Capechi ellos me han ayudado con la agenda la oficina comercial me ha presentado sus instalaciones o sea todas las experiencias han sido muy positivas en el tema de los resultados finales que es el contacto el grado de exportaciones y demás lo que sí ha sido y lo comparto con ustedes también algo muy preocupante en algunos casos con las empresas ha sido el poco manejo o el mal manejo administrativo que tienen muchas empresas y asumimos que todos esos porque nosotros como MIPES y me incluyo también dentro de ellas porque también trabajo para una nosotros como las empresas MIPES a veces somos todistas yo hago yo soy administrador yo soy logístico yo soy gerente comercial soy gestor de calidad hago todo y a veces al hacer todo no hago nada bien entonces si el programa lo que se pide es que haya una comunicación efectiva nos ha pasado muchas veces que mandábamos una comunicación y que después pasaba uno o dos días no había respuesta y después nos contactaban con la empresa y decían pero ¿cuándo lo mandaste? pero está en tu correo ¿a qué correo lo mandaste? nos pasó eso también a correo ah ya es que ese correo no lo abro mucho y ahora lo reviso entonces por eso les digo hay que ordenarnos un poquito también porque a medida que nosotros querramos crecer como empresa también tenemos que crecer un poquito en el tema organizacional o al menos saber estructurarnos ¿no? en qué actividades son las que a mí me corresponden hacer qué actividades voy a derogar ahora algo que se me olvidó comentarles al principio es que el programa PAI te pide que tengas una persona de conocimientos de comercio exterior ¿no? como dentro de los requisitos no necesariamente que tú tengas que contratar a un especialista un senior que sepa un montón no una persona que sepa de comercio exterior porque lo bueno es que el programa también te va a permitir adquirir muchos conocimientos a través del tutor exportador cuando el programa te asigna el tutor ese tutor viene con ya mucha experiencia mucho enojado de mercados internacionales conoce mucho sobre el manejo no solamente de comercio sino también del manejo administrativo entonces se va a complementar con esta persona que tú tengas de comercio dentro de la empresa y van a poder elaborar de manera conjunta el plan y van a poder aprender entonces la persona que tú propongas de comercio exterior dentro del programa no tiene que ser necesariamente como les digo alguien súper súper preparado inclusive muchos son los gerentes generales los que se proponen ¿por qué? porque los gerentes generales son los que al final terminan haciendo muchas actividades como es en el caso el gerente general a veces es el que hace el que busca los mercados el que tiene los contactos el que asiste a la feria entonces toda esa experiencia que ustedes tienen la tienen que colocar dentro del CV porque también es un documento verificable y cargable ¿no? ustedes colocan su CV con todos sus documentos y lo suben al programa pero eso también es me gustó muchísimo la pregunta porque me ha permitido decirles un poquito de cómo vamos también como programa como les decía ahora en este último corte hemos tenido 24 ganadores algunos ya no algunos se han quedado por ahí en el proceso porque les explico también esto ustedes postulan al programa su iniciativa ganó ¡ye! gané ya está mi iniciativa está aprobada entonces viene la segunda parte que es la validación dentro de la validación ustedes tienen que se va a validar todo lo que ustedes consignaron una de ellas es el test de potencial exportador entonces todas las que van a participar así todas hacer su test porque si tú te postulaste y después en el reporte llega que tú resististe el test de potencial exportador en plena evaluación entonces ya quedarías fuera porque es un requisito y tú estás firmando un checklist que tiene carta o carácter de declaración jurada entonces si tú colocaste en tu CV que tú eres no sé maestro entonces tú tienes que presentar tu documentación en la que valides que es maestro también recuerden que los documentos en el caso del CV y las certificaciones se sube la validación si yo coloco que tengo una certificación de las no sé BPMM entonces yo tengo que subir la fotito el escáner de mi certificación si yo estoy subiendo un CV mi CV tiene que estar debidamente documentado porque también va a pasar una inspección anterior todos esos documentos se están exigiendo ahora como parte del programa a fin de que las empresas no vayan a tener después complicaciones una vez que ya ganó su proyecto porque antes eso fue un motivo de que muchas ganaban por ejemplo en una convocatoria tuvimos 20 ganadores y al final quedaron 7 nada más porque al momento de hacer la validación él se ve ay no es que yo puse que era maestro pero todavía no saco mi título o sea está en proceso si no lo hubieras puesto lo hubieras puesto en proceso porque este es un fondo del estado y todos los documentos que tú subas van a ser auditables entonces sí mucho cuidado con la información que consignemos porque tiene que ser completamente va a ser validada en todos sus aspectos si yo coloco que tengo una certificación entonces yo subo mi certificación fíjense también si es que la certificación está vigente ¿puedo colocar una certificación que está vencida? sí y puedo colocar en proceso ¿no? en proceso de volverme a certificar porque muchas empresas se vencen su certificación y automáticamente se vuelven a certificar entonces colocan ahí en proceso pero coloquen lo que diga su documento por favor eso sí lo que diga su documento eso colocarlo y si no tienen alguna data o han carecido de algún tipo de información a veces es mejor no consignarla inclusive sí todas las certificaciones tienen fecha de vencimiento el sector creo que la U ah no la UBEL también tiene 10 años todas las certificaciones tienen fecha de vencimiento sí todas no hay ninguna que se sepa ¿y los periodos cuántos son de un año? dependiendo por ejemplo las certificaciones orgánicas usualmente son de 3 años las de Fair Trade a veces duran 5 las certificaciones de GOP son cada 2 años de la renovación si cada 3 las de UL por ejemplo duran más o menos 10 años dudas consultas adicionales a ver la convocatoria nosotros tenemos para el próximo año para los que están interesados en postular en el 2019 el próximo año vamos a tener 4 concursos uno va a ser no tenemos tenemos fechas aproximadas uno va a ser en febrero el otro va a ser en julio el otro va a ser septiembre y el otro noviembre son los 4 concursos que vamos a tener el próximo año con fechas aproximadas este año este concurso que se acaba de aperturar ayer fue el último el último del año con este se cierra y el próximo tenemos 4 y en el 2019 tenemos programa 1 para el mes de febrero